Hola mis amores, bienvenidos a mi canal Anna Approved Si eres nuevo en este canal dale like, suscríbete y comparte El día de hoy tenemos un segmento con mis dos hermanitos que estaremos cocinando y respondiendo las preguntas que ustedes mismos hicieron en el Instagram, así que vamos a ver que es lo que vamos a hacer el día de hoy Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pasta Alfredo con camarones esto es un segmento que nosotros le llamamos cocinando en chancleta así que en chancletados en chancletados, exacto entonces vamos a estar respondiendo y aconsejándolos a ustedes porque tienen muchos problemas vamos a probar psicólogos hoy, básicamente exacto, más o menos exacto así que nada, vamos a empezar con el video mientras ellos van cocinando hacer un intento de cocina bueno, tú eres chef, tú privada de chef entonces yo voy a ir haciéndole las preguntas así que vamos a cocinar vamos a darle vamos a darle con todo vamos a ver con qué primera pregunta nos vamos oigan Eta, intenté terminar con el chamo dos veces y me lo pone difícil ¿qué consejo se le puede dar a esa persona? ¿cómo así difícil? ¿pero en qué sentido difícil? ella puso eso una manera que ahorita está llorando ok se le pone difícil te está complicando tú misma tú no más tienes que apartarte y ya, creo yo o, búscate otro chamo para que tú veas que no te va a soltar en banda es una solución simple simple y sencilla oigan Eta me gusta a mi ex sabiendo que coquetea con otra al frente de mí ¿cómo así? tiene vergüenza ¿cómo? ¿y cómo y cómo a ella le gusta? eso es algo famoso ¿cómo se llama eso? ¿cómo que se llama eso? eso es role playing ¿en español? me gusta me gusta que su pareja esté con otra persona no, no es swingers no, ¿cómo es swingers? espérate eso es swingers no eso se llama ser polyamorous lo que le llamamos aquí poliamoroso bueno, en estos tiempos ya el poliamor es algo eso es algo de que normal hay gente que le gusta eso tú que sean felices o que quieran ser felices así felices los cuatro felices los cuatro o los seis o los siete desacato oigan esto oigan esto todas estas son mujeres que están en dolor ¿cómo se deja una relación tóxica si ya lo has tratado de intentar y no funciona? bueno, yo soy la persona menos indicada para comentar ¿eh? ¿qué te digo? volvemos en breve ¿cómo se deja una relación tóxica si ya lo has tratado de intentar y no funciona? oye, lo que pasa cuando es tóxica no es buena exacto no es buena ¿tiene lógica? tiene lógica exacto ya 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 bótalo bótalo deja eso siempre es bueno hablar con esa persona el problema que tú tengas y si no se puede resolver por lo que tú quieras pero que es tóxica la relación ya pero que hay un motivo porque sea tóxica siempre hay una relación tóxica porque o ella es la tóxica o él es el tóxico sí porque también hay veces que los tóxicos se disfrazan del que el otro es tóxico eso se llama gaslighting exacto díselo en español ahora no sé cómo se dice oigan esto es un tipo terminé con mi ex y ahora quiere que vuelva para su casa ¿qué hago? es un tipo eso está eso está en ti eso lo estoy viendo porque tú sabes que después de que uno termina tú sabes que Jesús tenía la última cena está el último polvo también regresar regresar y delecharte el rulo claro tienes que llamarte a ti mismo señor ustedes están respondiendo pero no lo voy a cocinar no está cocinando lo que pasa es que yo tengo hambre ¿qué vamos? estamos de su visión estamos haciendo una pasta uno alfredo con camarones una crema que yo hago exquisita lástima que por este video ustedes no pueden palpadear el sabor la riqueza sabor en boca pero nada un día cuando abramos el restaurante de Anna Approve ¿ah que estamos entrenando esto señores? no estoy ahí pero claro que sí miren patrocinado por Anna Approve ya tan pronto abramos nuestra franquicia del restaurante le invitaremos a una cena exquisita hecha por el chef o sea yo y el señor LeFou oigan oigan es una muchacha estoy con mi novio más por producción familiar que por el que quiera no relajen con ella señor bueno ¿cómo que no relajen con ella? por ella la que está relajando con ese pobre muchacho ese pobre infeliz si tú no lo quieres déjalo deja que coño te la bebiste te la vomito porque no son tu familia que me voy a vivir como ella eres tú eres tú entonces regala eso a ella que todavía hay tiempo de que ese muchacho se reintere a la sociedad consigue unas personas consigue unas personas pobrecito imagínate pobre infeliz ahí comprando regalos para San Valentín y vaina y ella lo agarra y lo tira en una esquina y dije lo compró él pero no quiero las vainas no eso no se puede esta picante esta picante esta pregunta uy está picante déjame buscar la leche espérate para que no me pique oye 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 no he realizado el coito desde hace meses y es un muchacho un muchacho es un tipo espérate pero el coito para eso es lo mismo en todos los países sí con todo y todo eso tú sabes unas relaciones aquí en los Estados Unidos le decimos como dijo la esposa de Will Smith un entanglement para no ser plebe obviamente claro no yo le digo a ese muchacho que tiene que salir tiene que ir ponente tiene que salir de la calle tiene que tiene que explorar claro con lo que te gusta hay muchos peces en el mar tiene que picar la garra oye o sea que te vuelves un pescador tú agarras una vara y te paras en el mar ahí y vendrá un pescado como también pues ni un tiburón ten cuidado te sale una vaina rara ahí eso fue impresionante oye oigan a esta muchacha que empezó el año y ya rompió la televisión de la amiga de ella como así dígame y eso entonces que consejo le van a dar esa muchacha que salgan oyendo que vaya a comprar otra exacto pero y como fue que la rompió ella pensaba que era una Apple TV y se la quiso comer yo no entiendo ya eso está bien oigan una muchacha que tiene un mes con la menstruación un mes un mes tiene con la menstruación somos psicólogos bueno ellos son psicólogos está difícil ahí chiqui tú vas a tener que ir a chequear porque uno que hombre obviamente yo digo se le puede aceptar un día que tiene una versión de Drácula de que pero coño no todos los días es difícil bueno manito yo te recomiendo porque siempre yo he entendido que el trabajo no importa qué tipo de trabajo sea no dignifica al ser humano ni te hace más o menos que otra persona por el tipo de trabajo que sea está bien que ahora mismo tú estás haciendo algo que tal vez te gustaba o lo que sea y te quedaste sin ese empleo pero aparecen más cosas que tal vez no te gusten en el momento pero a base de esa oportunidad que se te ofrezca en un momento determinado que no sea lo que tú quieras hacer puedes conectar con otras personas y pues entonces ya emprender en otra cosa que si te guste de nuevamente pero por ahora tienes que agarrar lo que sea lo que haiga y ya claro no 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 eso no se puede soltar así muchas veces para ti suerte manito cómo va eso bueno estamos aquí tú sabes maneando el chastén no esto va a quedar holgalaras señores ustedes saben que óyeme lo que somos yo y South Bay acuérdense South Bay cogió clase conmigo de cocina South Bay de la sal o sea el chico sal ellos estudiaron en mi escuela ya lo de la receta se quedó por otro día porque ya estamos haciendo algo claro pero en otro segmento podrían ustedes decirnos que quisiera que nosotros hiciéramos de comida y podemos poder tratar y si la pegamos la pegamos si no si no no la pegamos la botamos y nos vamos como unos sushis que está más rápido este fue un vago que dijo esto que no hay dinero dame trabajo Ana bueno mi hermano y entonces para usted llegarle a Ana Approved va a tener que sudar la feo hace falta un para quebre con la luz y la cámara podemos pensarlo eso más del currículo producción talenta manda tu currículo nomás un minito vamos a ver que podemos hacer ya tú sabes que esto es un canal que se va a ir mundial ahora mismo estamos en la Florida señores desde Santo Domingo para acá y después demos un video en Europa en China Japón Francia vaina pueden pasar falta mucho sí pero vamos a ir así que estante al tanto ahí para ver qué trabajo te podemos dar lo que a ti te gusta hacer busca una pasión lo que te apasione sea maquillaje sea tal vez comediante nosotros no somos comediante eso es Raymond y Miguel como hay cara de la otomana oigan esta y escuchen muy bien lo que voy a decir bueno no me gusta como viene esa pregunta como Iván año nuevo empezó y no sé si quedarme con uno o con el otro bueno es un consejo rápido el que esté más bueno y tenga su cuarto quédate con ese el que está arrancado y feo suelta eso dale banda y si el que es más feo tiene más cuarto que el que es más bonito a tu diligencia y brega lo tuyo y quítate de todo claro porque no te va a quedar por más lindo que sea en olla manito tumba eso usted haga su diligencia ¿qué tú estás haciendo por allá Chetavis? bueno yo estaba picando un queso que es lo que le vamos a echar a la pasta para espesarla pero yo soy amante del queso judo entonces este es para mi propia prueba personal claro eso lo tiene mucha de ciencia en verdad señores parece que esta gente está dolida con los ex una tipa que no sabe si vuelve con el ex pero tiene novio ¿y en dónde? oh sí pero Dios mío pero no le hagas eso a ese pobre infeliz si tú quieres volver con tu ex y tú estás con el nuevo suelta el nuevo con la nave también puede ser que el ex esté azarando y le está metiendo cosas no tú lo que tienes que poner es teclada quién es que tú quieres exacto deja estar versionando que no, que quiero volver con mi ex pero entonces el otro es complicado porque usted era del problema no ellos dos ellos ninguno de los dos saben usted es la que tiene el problema y además el ex tuyo es un charlatán porque si él sabe que tiene novio ya suelta a esa mujer en banda tú sabes que hay gente que dice que éramos todos los cuales yo no puedo hablar mucho en ese tema pero ¿y por qué David no puede hablar mucho? ¿y las experiencias? mis experiencias pasadas futuras suelta a los dos suelta a los dos suelta a los dos suelta a los dos porque tú sabes que yo diría todo y suelta a los dos si tú te espacioneando te mira para él y tú tienes que volver con la otra y tú tienes que volver con la otra y tú tienes que volver con la otra suelta a los dos suelta a los dos oye, mi novio es demasiado celoso me cela hasta con el agua pues no te bañes jajaja eso es fácil mira, eso pero un hombre es muy celoso muy celoso eso es pero a veces no le gusta que lo celen no pero no está al extremo oye, que lo que pasa el hombre es celoso por naturaleza es un cuerno pero un segundo ¿ustedes los dos son celosos? yo no a mí me da igual oye, yo puedo llegar y me están pegando cuernos lo felicito y salgo por ahí ¿por qué? ¿por qué me voy yo de gracia a mi vida? digo que una apuñalada que la voy a matar tumba eso, manito va a seguir va a seguir no, no es que va a seguir es en serio yo voy a hacer mi diligencia lo que yo voy a decir es que cuando un hombre es celoso es muy loco o tiene bajo tu estigma o te está pegando cuernos puede ser loco puede ser un entonces se resuelve ahí bueno dame la clave de tu teléfono entonces y toma la mía si te dice que no te está pegando cuernos te está pegando cuernos no, eso es lo que hay que hablar háblalo con él siéntale, dile ¿por qué tú no confías en mí? o se ve que tú estás muy buena puede ser eso, manito o un pan es una jefa no, es una tipo seguro que tú estás muy buena es un hombre complejado es un hombre complejado y ahí está difícil exacto ya tú sabes o puede ser también que tú le hayas dado alguna duda y que le confíe de ti cuidado con eso no debes darle razones exacto es una relación si usted no da dudas o razones por las cuales no debería ver celos pero desde que se pasa esa línea ahí va el tri entonces no den vaina de motivo es una conversación exacto tú te sientas salen a un café yo diría para empezar ¿qué añotamos lo que? bueno un café un cafecito no, pues entonces se toman un gin tonic tú agarras salen a cenar tú pones tu teléfono boca arriba con la pantalla para arriba y si él pone el teléfono con la pantalla para abajo ten cuidado póngale mucho cuidado tú lo dices por experiencia no, lo que pasa es que ¿cómo te digo? yo volvemos en breve estoy con mi novia pero pienso en otra para ver está fuerte ¿qué es que está fuerte? manito, por ahí como así es difícil es difícil es difícil mira, yo creo que bueno pero tú tienes que ver dentro de ti ¿por qué? ¿por qué estás pensando en eso? bueno, eso es fácil la otra le hace el 9 férico y la otra no eso tiene solución enséñala dile, mira a mí me gusta que tú me hagas aquí hay muchos todos tus seguidores tienen problemas poliamorosos poliamorosos vamos a tener que empezar a hacer videos motivacionales hay hongera ya la pasta la estamos sacando entonces ahora vamos a hacer la vamos a dejar ahí que este tú sabes chilene Vamos entonces Vamos a hacer Vamos a hacer los camarones Y la salsa a la misma vez Porque a mí me gusta hacer los camarones Estilo como al ajillo Entonces luego Que estén los camarones No al ajillo Yo los camarones los hago aparte Ya los tenemos sacados aquí Como pueden ver Ya le dimos un bronceadito Enséñame ahí producción Los camarones Mira que bonito están esos camarones Esos son extra large Y nada Eso es parte del evento O sea ahora vamos a prender aquí Para hacer los camarones Eso está de una vez Esto es porque estamos en ambiente En chelchi y cosas Exacto Pero yo voy a hacer esta comida Típicamente Esos cinco minutos Yo llego Buenas tardes ¿Quién se le ha pasado a ustedes? Este fue un muchacho que lo hizo Bueno Lo que se está muy bueno Ah Volvemos en breve Pero así un tipo en la discoteca Y ahora el tipo no me suelta en banda Pero como que no te suelta en banda Pero ella quiere que me suelta en banda Parece que ella se lo ligó Seguro Pensado Pero Eso es Pero es que eso es fácil Ligo significa para las personas Que no saben Que se lo besó Sí Se lo Entonces ya no me lo quería por una noche Sí Mira ¿Tú sabes qué pasa? Que las mujeres Las mujeres tienen que hacer mucho de eso Es que las mujeres son malas Que la guima es correcta Si yo me entierro Estas mujeres son malas No yo no puedo comentar en ese aspecto Son malas Son malas Pero perdón por eso Es porque las mujeres a veces no hablan claro Y hay una vaina ahora Así que ¿Tú sabes lo que las jejes son? No ¿Qué es eso? Para la gente que tiene en Twitter Seguro saben No Que a las mujeres que nomás En vez de poner claro al jevito Desde un principio Tú no me interesa Por favor Le dices a un jeje ¿Le dices qué? Le dices jeje Jeje Ah jeje Y ya Ah yo he hecho eso Oh Tú es Tú tienes que hablar claro a las personas Si tú no te interesa Tú no te dice Yo no te interesa Y si te sigue escribiendo Es un intento Pero también puede ser No se sabe lo que ella le dijo esa noche Y el tipo te alucinó con ella Pero es que No Pero es que eso es fácil Tú agarras en tu teléfono Y le das bloque Y ya Exacto No hay que ser tan tosco Ella puede decirle primero Y si ella quiere O no Si ella es buena persona Decirle Mira en verdad No me interesa Y ya Be your friend Exacto Porque cuál es el problema Con hablar claro Yo no me interesa Jeje 2022 Un tenés Exacto Ya Yo cuando estoy con una persona Yo no Producido Tienes un snack Para apuntar Pero si no Continuemos Que está muy bonita La pregunta ¿Cómo van esos camarones? Bueno Esos camarones Están cocinando ahí lentamente Ahora vamos a hacer la salsa Que es la que le vamos a echar a la pasta Junto con los camarones No sé si saben buenos Pero buenos buenos Y se ven buenos ¿Cómo que no saben? No sé Bueno que tú no lo vas a probar Vamos a ver igual Tienes que dar más probada Acuérdate Claro que sí Pero yo no te puedo A probar un camarón Porque luego tengo que dar la producción Al camarón Tengo que dar a toda la audiencia Que nos está viendo Esta es una muchacha Dice ella Que su ex no la deja tranquila Eso fue todo lo que puse Ok Pero es que es tan dolido con los ex De nuevo Dígame Su ex no la deja tranquila Su ex no la deja tranquila Pero no entiendes Yo quiero tener un ex Para yo sentir que lo que es ¿Cómo que tú quieres tener un ex? Claro Bueno Ahorita se te cumple Tu Mi deseo Tu deseo Cuando este video salga a la luz Es mentira Es mentira Bueno Siempre Siempre está el bloqueo Si eso no funciona Tú puedes llegar a la policía Y poner una orden Estoy de alejamiento Y yo No es que eso es mentira No hay que llegar Con esa agresión No hay que llenar ese tremor Mira No Tú se lo dices Bueno Oye No hay nadie más loco Que una pistola Ahí se le va La locera Claro Pero no Le doy un tiro Tú le amagas Mi novia Se fue con unos amigos Tú ves Ya no me digas más ¿Qué hace tu novia Con unos amigos? Terminalo Tú eres un tóxico Terminalo Exacto Tú eres tóxico No pero es que no es tóxico Ni no Tú eres tóxico Pero un segundo ¿Ustedes los dos son celosos? Yo no A mí me da igual Óyeme Yo puedo llegar Y me están pegando cuernos Los felicito Y salgo por ahí ¿Por qué? ¿Por qué me voy yo de gracia a mi vida? Digo que una puñalada Que la voy a matar Mi novia se fue con unos amigos de viaje Es que eso se oye mal Oye Y lejos también Porque tú me dices que van a cenar De viaje Se fue con unos amigos de viaje Pero ellos todos son mis amigos O sea Como que son amigos del también Ok Pero ¿Y por qué él no fue? Pero ¿Y por qué él no fue? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ese para él? Pero claro El problema ¿Por qué él no fue? Pero es que ¿Por qué él no fue? Exacto Bueno Es que como quiera Primeramente Si usted tiene una pareja Y hay un grupo de amigos En común Yo no veo el por qué Usted tiene que quedarse Usted tiene que quedarse Ni Que si tú No Bueno Es que puede ser de esta manera Ella quería ir Y él le dijo No yo no quiero ir Entonces ella dijo Bueno pues tú te quedaste Y se fue Y eso está bien Eso está bien Porque tú no quieres hacer una cosa No quieres decir Yo no la tengo que hacer Exacto Pero Se oye mal también De que son amigos Nada más Ahora si ahí son pareja O amigo o amiga Que se yo Ahí sí Pero 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 que él dijo Que son sus amigos también Son sus amigos también O ve bien A ver si él lo conoció por ella O ella lo conoció por él Porque si ella lo conoció por él Hay un problema Hay un bobo feo manito Exacto Tú te la actas Tú claro Claro Que si tú dices ¿Cómo que si yo digo? No porque dime Erick ¿Cómo los amigos no le invitaron a él? Si son de qué ¿Cómo le invitaron a él y no a él? Lo que hay que ver Exacto Porque él no le persifita O sea ¿Tú crees? Claro ¿Cómo tú te sentirías Si hice un coro tuyo De que invita a la novia tuya? Yo hicieron su coro Y no te invitaron Suelta a eso Exacto Esa gente no te quiere No porque me imagino Que si lo invitaron Porque la novia de él Bueno Bueno exacto Si te invitaron Y tú no fuiste O sea Tú no puedes estar Te preocupado ahora Es mala tuya Claro Pero eso no tiene nada Tus amigos pueden salir con tu jeba Que se yo ¿Tú encuentras? No te invitaron a él Una vez O sea Yo no fui a pagar a mi Y yo te invitaron Y después no va a comer con ellos Eso no es nada Porque son amigos Sí, pero Esto no fue a comer Fue de viaje Fue de viaje No sabes No quiero dormir en ella Bueno No quiero dormir en ella Ahora Si tú estás ok Con una relación poliamorosa Pues entonces Todavía Eso se te sorprende No, porque a esta gente Le gusta esa vaina Yo no sé qué vaina es Bueno, entonces Ay, yo sé ¿Cuál? El consejo Puedo usarlo Aunque estreses No sobrepense la cosa Y deja que de grie Oye, yo te recomiendo Que tú agarres Llegando Entrando por la puerta Quítate la ropa No ¿Cómo que no? Claro Porque siempre Que uno está En esas Situaciones amorosas A veces se le saca un golpe O te da con la cama Y tiene un moretón Y tú no te das cuenta Entonces tú la miras Y no tiene nada Pues está bien Ah, entonces Si no tiene nada Y como quieras ¿Cómo tú te das cuenta? En ese caso Oye Él nunca lo va a saber Coge un calma Deja que ella Habla con ella Ahora ¿Y si no llega? Te quedo pa' allá Digo, mira Tú y yo ya Que no llega No era de él Exacto Exacto Nunca fue tuya, bro Lo siento Bueno, esta pregunta No hace consejo Lo que sea Es como de lo que estábamos Hablando ahorita Mi novio nunca usa El celular al frente de mí Dice que es Que él quiere aprovechar El momento Ese tigre Si es versional Oye, pero es leche No, no Que él quiere aprovechar El momento Pero tú sabes Que lo que me da Que él agarra Y hasta le apague El teléfono Y ella dice Ah, se te descargó Sí, sí Me descargó Ponle un cargador Para que tú veas En cien Exacto Vete de una vez El teléfono ¿Cuál es el consejo Para esa pobre infeliz? No, no, no No, no No, no Exacto Exacto ¿Qué es lo que tiene que Estar digno Para dar el celular? Tú lo que tienes que hacer Vete por el lado El tigre Tú apaga tu teléfono Ah, te va a llevar De lo que está haciendo No, no Tú estás cojiendo No, pero esto no es Para que tú con ejemplos Esta gente son malas Óyeme Tú lo que tienes que hacer Chiqui Tú agarra Y apaga tu teléfono Y que tenga así Cenando Muy, tú sabes Le dice Mi amor Prenda tu teléfono Rápido Yo te voy a sellar a nada Se van a mirar así los dos O van a meter en silencio Claro ¿Y qué periódito? Ya no tiene carga No Tú a propósito Es más Yo soy tú a propósito Porque él Si él está haciendo algo malo Te va a decir No, 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 no ¿Para qué no? Estamos disfrutando el momento Entonces tú le tiras Que sí Que tú tienes una emergencia Que tú tienes que resolver un problema Claro Yo creo que tienes que irte por un monte Y deja tu celular Y que nada más Se iba a vender Y tú le dices ¿Y tú crees que él va a permitir eso? Mi amor Mi amor Me llama mamá Y de tu teléfono O algo Y ahí tú ves Y te lo prestas Y que tú no ves la reacción Nada más Y tú ves Y tú le llevas Tiene que ser más tuta Sí, porque el tigre es No, que yo tenía una amiga Que el novio nunca Que tenía el celular Y yo siempre lo tenía guardado Que quería aprovechar el momento también Oye, oye Pero estábamos aprovechando el momento Los tres ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Coño! Pero ¿y dónde es que esta gente Se inventan esos cuentos Tan chamuchamu? Suelta eso Dale banda de camión Mere, la gente es muy tóxica Demasiado Oye No, pero no Pero por la pregunta Que voy a decir ahora Mi novio quiere mi Instagram Pero él no me deja ver el de él ¿Pero y pa' qué? Ajá Y no te quiere hacer sentir mal Puede ser Y quiere encontrar algo Y ya Exacto Mira, este tigre te dio like hace cinco años No dejamos mañana mismo Pero espérate, pero espérate Él no quiere ver el de él Exacto Cuando viene a ver Porque es que Como lo que tú dijiste ahorita Cuando están pegando cuernos Se las mucho Que sí Que sí Yo le digo Creo que tú dices Oh, esto es dorado Como así Exacto Exacto Ahora Ahora está en ella Está en ella En él Porque ella tal vez no lo quiera dar No, porque ella Tú no tienes que dar tu clave No, no, no No, porque seguro Él le dijo Dame tu Instagram Él me le dijo Dame el tuyo Y él dijo que no Bueno, si ella le pidió Vamos, es posible Que ella Tal vez tenga el de él Y por eso él le dijo Ahora, si Que no, porque él no le deja ver Ella dijo Él no me deja ver el de él O sea, que él no le deja ver Que lo que está preguntando por el clave No, no, no Ahí hay algo Pero ya terminamos la pasta Famosa pasta Enséñala La hicimos Me huele a mucha gente Honestamente Wow, miren eso, señores Miren eso Gueparín Está buenísimo eso Sobre todo una pasta, Alfredo Hecha con mucho amor y cariño Del canal de aquí nuestro De Ana Approved Déjenos en los comentarios, señores Si ustedes quieren ver más segmentos Con Alberto y David Claro que sí Nosotros somos tigres bacanos Tigres decentes Tigres Tigres Ahora, tú sabes cómo se dice Un coro de tigre sano En inglés ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A healthy chorus Among tigers Claro Ok, me puse aquí ahora Estilo salve Tenemos aquí el parsley Que es lo que le vamos a dar El toque final A la pasta Wow, bienvenido Wow, bienvenido Claro que sí Eso está Nos quedó heavy Nos quedó heavy Nos quedó Demasiada gente participaron Para esa colaboración de Zapata Que está tan rica Que ya yo la terminé Y se va para la mesa Como eso Wow, miren eso, señores Miren eso Miren por aquí Miren eso Eso, eso, eso Ya nos quedó una sola pregunta Porque ya Quedamos hasta la final del video ¿Están preparados Para la última pregunta? Vamos Ok Que le vamos a dar Con la espátula Estamos rey Estamos rey Ok Mi amiga Ay Dios Ok A mi amiga Le gusta mi novia ¿Cómo se? Pero ella no me lo dice Pero ella no me lo dice Pero yo me doy cuenta Tenemos que dar cuenta Mirenla Habla con tu amiga Como que hable con su amiga Claro Tiene que hablar No, porque Mira Pero es que Yo, por ejemplo Porque es un girl code Eso es un código Entre mujeres El código de pro code también Yo no podría ni siquiera mirarlo Al tipo Como ella se llegó a enamorar Hasta me hice Y le dio luz Pero que es lo que te estoy diciendo La mujer Se le es más difícil Y me pueden poner los comentarios Ahí Si estoy equivocado o no Pero yo creo Que se le es más difícil No señalar No dar a demostrar Que tienen cierto aprecio O cierto feeling Por una persona Feeling Un sentimiento Por una persona Más que el hombre Creo ¿No? ¿Toy o no estoy? Sí, sí De verdad Entonces Puede que haya pasado algo Y el novio tuyo La vaquea Tú sabes Mira Yo estoy contigo Pero no puede decir nada A fulana Porque me vuelan el percuso Entonces Él está haciendo su diligencia Por abajito Y tú no te estás dando cuenta Ya que se está resaltando Exacto Pero ella se dio cuenta Ya que a ella le gusta Pero ella no sabe si él Ahora esto es un problema Porque ahorita Que te metemos al novio Un problema No tiene nada que ver con eso Oye No le hagas a ganar tu novio Él se está portando bien Es la amiga tuya que está mal Dale banda a ella Y quédate con tu hombre Dale banda Dale banda a esa amiga Pero no está mal Que tú hagas tu No porque mira Yo he hecho una cosa Nadie tiene culpa De quien se enamora Tú sabes Claro Pero no está bien Y tu amiga Y tu amiga Debería respetar esa parte Claro Por ejemplo Yo estoy con una persona Y la amiga se enamora de mí Es que yo estoy bueno Yo no la culo Yo no tengo gente Yo no tengo gente Coño Tú no sirvas No No es que yo no sirva Pero es que Ajá Si yo estoy bueno Eso no son problemas míos Ahora 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 Oh ya yo sé Tú puedes votar Bárbaro Qué consejo Pero que el tipo No tiene nada que ver Con eso Si él está bueno Y le gusta a la amiga La amiga tuya Tiene dos opciones O te lo quita O se va de ahí Exacto O se llega a la gente No se lo dice Ni nada Y se dice Que la relación no funciona Y se va Ahora Tú tienes que tener evidencia Antes de tu culpa A esa persona Porque Tú le puedes caer bien A la gente La mujer La mujer También a veces Se va a armar Su movie En su cabeza Claro La jevita Puede ser que En verdad No le guste nada Pero ella piense que sí Exacto Bueno También Tú tienes que poner eso Full claro Porque no persifiquen La pregunta Puede ser que sí Que tú lo tengas claro También puede ser Que un día El novio le dice Mira tú quieres Y ella cree Ya que Exacto Exacto No pero tú también Tú puedes tirarte La tu amiga Por versión De que Estoy por votarlo Estoy por esto Estoy por pegarle El cueno Si ella te dice Que lo vote Póngale cuidado Es difícil hablar Porque eso es algo Como que no te he escrito Tú sabes Eso es algo Que eso no se habla Porque eso Eso no ten código Eso son reglas Que no están escritas Bueno ¿Qué consejos Ustedes le dan a todas Las mujeres Ahora en el 2022? Bueno Ustedes pónganse Para lo suyo Hagan su diligencia Porque vemos Que hay muchas relaciones Tóxicas Suelten a los tóxicos Suelten a los Cero toxividad Viva su vida Chilling Anden Disfruten Gocen Coman Beban Y todo lo demás Ya ustedes saben Y eso fue Ana Approved Si les gustó Este tipo de video Déjenmelo saber En los comentarios Y subimos videos semanales Así que espero verlos Todos Dale like Dale like Dale like Suscríbete Y los comentarios Pockety Pockety